Es un caso grave, dolorido y tratando de acompañar y comprender a la familia y a toda la comunidad que está tan preocupada. Desde el punto de vista policial hemos tomado medidas institucionales, ordenando un sumario administrativo por los cuestionamientos que se le hacía al personal policial en las condiciones que estaba detenido Ortega, aclarando que el sumario es para poder encontrar la verdad. Y como así también queremos saber cuál fue la respuesta policial una vez que se recibió el llamado. Queremos saber por qué, si estaban, mejor dicho, dadas o no dadas las condiciones de seguridad para que saquen el detenido, porque teníamos una manifestación con la gente enojada, era tan urgente sacar el detenido. Es decir, estamos determinando responsabilidades y se sometió, como le dije, a una investigación administrativa todo el personal. Fue una medida que creía necesaria en el momento de la parte institucional para favorecer la investigación, pasando a disponibilidad que no es un castigo. Los principales en la cadena de mando están apartados para que no intervengan en esa investigación. Y después por una cuestión necesaria hasta saber qué ha pasado, se ordenó un sumario a todos los que actuaron y irán volviendo de acuerdo a las responsabilidades que tienen cada uno. Bueno, sí tenemos que saber que como policía estamos obligados por nuestra legislación a dar explicaciones de nuestros actos. No tenemos este tipo de registro, no hay denuncia contra él, no hemos estado anoticiados, no tenemos ningún tipo de oficio ni ninguna comunicación oficial. Fue por eso que, primero que todo, nosotros tenemos legislación interna en el año 2005, donde los jefes directos ante este tipo de violencia tienen que sacar el arma, o desde la dictadura si recibimos algún tipo de oficio o que ellos nos anoticien. No hubo nada que tengamos nosotros conocimiento o denuncia judicial o policial que hagan que se tenga que secuestrar el arma. Que también eso se va a inspeccionar en todos los libros, no solamente que estamos nosotros, de años anteriores. Sí, él estuvo en su momento por un accidente también en disponibilidad y hubieron dos informes psicológicos en el 2008 que facultaban que él utilice el arma. Los exámenes psicológicos en todos los ingresos de la policía se estuvo tomando desde el año 2012, en circunstancia que yo no sé, era jefe de policía, yo llevo hace un año y cuatro meses, se tomó esa determinación, entonces, no es que yo le esquiva el bulto, no lo puedo fundamentar, pero todos los ingresos se están tomando y, bueno, estamos analizando que sí o sí la forma en que va a hacer este examen psicológico cada vez que ascienda. Son aproximadamente 900.000 personas que puedan entrar desde el año 2012.